Por Radio Alas 101.7 presentamos Reforma Jubilatoria. Vente y reparación de colchones y tapicería en general de Alejandro Gómez. Encontralo en Almirante Brown 575 Este en Rawson. Comunicate al 424-0139. Recibimos toda la forma de pago. Aromas y sabores, panadería artesanal. Tortitas, prepisas, masas dulces, media luna. Aromas y sabores, panadería artesanal. Encontralo en Santa María de Oro, Casis Argento Cabral. Comunicate al 264-426-4925. Aromas y sabores, panadería artesanal. Atención almaceneros y kiosqueros. Gutiérrez, distribución, tiene para usted artículos de almacén. Lácteos, quesos, fiambres, copetín al porro mayor. Distribuidor exclusivo de galletas para celíacos. Cariló, comunicarse al 264-440-0924. Biscotti y panecillos, elaboración artesanal. Factura, tartas y torta. Hacé tu pedido al 4-69-70-539. ¿Anotaste? 4-69-70-539. Atendido por sus dueños. Biscotti y panecillo. Elaboración artesanal. Carnes Ignacio y Mini Market Mariela. Calidad en carnes y fiambres. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí. Buenos días a toda nuestra audiencia. Estamos nuevamente con un programa de reforma jubilatoria. Buenos días. ¿Cómo andamos? Muy bien. Bien, bien. Acá acompañándote. Gracias por acompañarme hoy. Bueno, un gusto. Laura se fue a su barrial querido. Tan lindo barrial. A mí me encanta barrial. Y vos sabés que tengo un colega allá, un profesor de agropecuaria, y nos envía fotos. Ay, de verdad. Ayer era viento, cosía viento blanco, entonces estaba toda la cordillera de Nonsilta, todo eso nevado, precioso. Y ellos ahí en Barrial estaban con sonda. Con sonda, o sea, con calor y todo nevado. No, aparte, la calle de los enamorados, la parte esa, ahora una parte que hay, como se llaman sauces. Ay, sí, es precioso. Todos amarillos. Yo tengo unas fotos acá, una amiga tiene una casa y a veces vamos, y es muy, muy linda. Me encanta ir, y me gusta ir en invierno, en todas épocas. En todas épocas, es muy bonito barrial. Sí, porque en el verano, bueno, qué sé yo, esta gente tiene piletas lindas y todo, pero, bueno, pero en el invierno me encanta, para caminar. Claro. Me encanta, me encanta Barrial, es un lugar para mí, muy bonito. Muy bonito, esa calle de los enamorados, toda con álamos y esos colores de las hojas en esta época, precioso. Y han hecho, viste, que los, eso no sé quién lo ha hecho, pero está muy bueno, los artistas han, en los árboles que se han muerto, porque de viejo, ¿no es cierto? En vez, los han cortado, pero... Han ido tallando. Los han tallado y son todas obras, cada una obra es de un autor y es muy lindo todo. Es hermoso, nosotros estuvimos con un grupo de compañeras de Santa Rosa, de la promoción 70, hace como dos o tres años, antes de, fue justo el año anterior a la pandemia. Muy lindo, pasamos dos o tres días, estuvimos ahí. Sí, es hermoso, y se ha desarrollado mucho, porque antes vos, si no había alguien que tuviera, estaba, era un, estaba el, como es el hotel ese de la época. Ah, sí, todo. Había un hotel. Sí. Y algún lugar para quedarte. Ahora no, ahora hay un montón de lugares con piletas. Con todo, precioso. Sí. Nosotros nos llevaron de excursión a, al cielo de los patos, allá un lugar, mirá, que es un encanto, todo tan bonito, porque son cabañas rústicas, hechas en adobe, pero muy bien la construcción, después adentro, como estaban decoradas las cabañas, precioso todo. Sí, no es, la verdad que tendría que ser más promocionado, porque hay un hotel que sabemos todos, que se llama Los Patos, que es muy, es muy bacán, digamos, caro para nosotros de Inacces, sí, 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 bueno, viste, pero hay gente, pero hay gente, hay gente que viene, claro. Yo he visto gente, como nosotros, cuando voy ahí, estamos caminando y pasamos y vemos que son todos extranjeros los que vienen, bueno, no importa. Lógico, sí. Pero también hay para, hay para todos los bolsillos. Sí, porque hay cabañas que son más económicas y todo. Sí, sí, ven a todos los bolsillos. Así que bueno, como todo es un lugar. No, qué lindo que tengamos lugares así, ya cuando salgamos un poquito más a parar, vamos a poder disfrutar todo de eso. Incluso hay micros que llegan a Barrial. Sí, 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 sí. O sea, Laura se ha ido a un colectivo de línea, digamos. O sea, para mí tendría que ser más promocionado, porque la verdad es muy... Es que los sanjuaninos no sabemos promocionar el turismo. Pienso. Porque hay lugares muy bonitos. Claro, ese es especial, porque además es como que está intacto. O sea, es una cosa que vos vas a ir y el que viene de otro lado conoce la cordillera. Esa cordillera con ese río de los patos es inigualable. Sí. O sea, con esa imponencia, porque estás en la cordillera. Estás en plena cordillera, sí. Claro, estás en plena cordillera y ves el río que cruzó San Martín. Claro. Que lo cruzó San Martín para liberar y vos decís, wow, no, no puede ser. Y fue bien sacrificado porque iban... Yo, cuando lo veo, digo... Además, él lo llevaba en enfermo y todo. Claro. Y además, no, iban con... O sea, con mulas, no es como ahora, iban con mulas. Con mulas, no, como ahora que te llevan en avión hasta... Sí, o helicóptero. O en helicóptero, más bien dicho, hasta cierto lugar. Y de ahí siguen con las mulas, lo están esperando todos para hacer el cruce. Claro, y ahora hay otro tipo de ropa. Sí, pero antes... Digamos que la isla del frío y todo eso. Antes no era lana, no sé, cruzarían. La verdad que esas cosas que uno los ve en las fotos y en las pinturas... Por eso se enfermaban y se morían. Y justamente porque a pesar de que en pleno verano ellos cruzaron en febrero, más o menos, pero allá es tan alto, hace frío. Sí, hace frío. Sí, así que bueno. Bueno. Vamos a saludar a Tony, hoy es el Día del Operador. Muchas felicidades, Tony. ¿Qué tal? Feliz día. Feliz día. Que lo pasen bien. Y que es operador, no cualquier operador. No, ese es. Es nuestro apoyo fundamental. Por supuesto. ¿No te has olvidado de comer? No. No, no hemos olvidado de traer comer. Ya sabés que te voy a traer un dulce, que te vas a chupar los dedos. Este año he hecho un dulce... No es dulce, son unos membrillos al natural. Que es más rico. Sí. O sea, he tenido membrillos y los he hecho. Así que ya, ahora vine media apurada, pero ya te los voy a traer, para que los pruebes, te vas a chupar los dedos. ¿Listo? Eso es lo que te va a traer Marta por el Día del Operador. Claro. Yo me, este, a mí me gusta hacer dulces. Sí, de todo. Hago de pera, de lo que sea, pero dulces y cosas, este, como al natural, ¿viste? Claro. Sí, sí, sí. O sea, como lo que compras en las latas, pero en frasco. ¿Está bien, sí? Digamos, tipo así. Sí, no, sí, yo también sé hacer. Y yo he hecho unas cascaritas de naranja, pero no estaban secas bien para traerlas, así que el miércoles que viene prometo traerte las cascaritas de naranja. Ahí lo terminamos de festejar. Claro. Bueno. Bueno, hoy día es 24 de mayo. Hoy es 24 de mayo, un día muy importante. Muy importante. Mira, yo tengo tanta escarapela que traigo, no me he traído ninguna. Sí, yo tengo, estuve buscando una escarapela y esta me la dieron en el último acto que estuve en la escuela Juan Laché, así que está grabada. ¿Y qué pasó ese día al final del lunes? El lunes, una vergüenza. Que fueron, o sea, iban a ir a hacer una protesta frente a la puerta. Mira, el grupo que, hay dos grupos de docentes jubilados activos y somos 500 y pico. Ajá. En cada grupo. En cada grupo. Habíamos, si éramos 25, 30. Bueno, por eso es que las cosas... No funcionan, ¿viste? Se han firmado, se le entregó una nota a Lucero, pidiéndole que trate de normalizar la situación. Él bajó, estuvo hablando con nosotros, pero como siempre, ¿viste? Bla, 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 bla. Y no nos soluciona nada. Le pagó a dos o tres que habían ahí porque ya habían estado para ir a cobrar el reintegro, le habían dicho que no había dinero. Bueno, entonces, una de las chicas le dice, sí, usted está diciendo que están pagando los reintegros. Dice, pero a mí ahora, hace un rato, me han dicho que no. Y, a ver, páseme. Ah, sí, es de la semana pasada. Bueno, pero por eso pasa la protesta, no es así. Eso tiene que funcionar como debe funcionar. Como debe funcionar. Y, bueno, se firmaron dos notas más para llevarla a la subsecretaría de trabajo y la otra para llevársela al defensor del pueblo como abandono de personas, porque no puede ser. Y se las recibieron, por lo menos. Yo me devolví porque tenía otras cosas que hacer, no fui, no sé si se las habrán recibido las chicas. Supongo que sí. Ahí Lucero sí recibió, estuvo con el abogado, estuvimos hablando, pero no se solucionó nada. Claro. Bueno, pero por lo menos hacen algo. Pero por lo menos ve que estamos desconformes y con su gestión y todo lo que ha hecho. No, y ahora que se va, olvídate. No, no, no. Hasta que no vengan los nuevos. Según él... Los nuevos, hasta que vean el despedate que tienen. Claro, es que, yo digo, pobre, la nueva conducción. No tienen como, este, se van a enfrentar a un montón de deudas. Que según Lucero no es la que se dicen, sino es menos. Esperemos que sean menos. Este, para que solucionen más los problemas. Con la cantidad de gente que se ha ido, ahora, piden que regrese la gente al gremio. Pero si vos, era la, el análisis que hacíamos un grupo que estábamos ahí. Si vos estás en un gremio que te están brindando... Los servicios no vas a volver a uno por amor a que... Por amor al arte, que no te va a brindar nada hasta dentro de un buen tiempo. Lo único que nos conformamos nosotros es que nos vayan reintegrando en tiempo y forma. Porque vos, imagínate, a mí me hicieron, me tienen que reintegrar 14 mil pesos de 20 mil que gasté en la farmacia. Me lo han dado para el lapso, para un lapso de 30 días. Recién dentro de 30 días, el 22 de junio tendría que ir. Ya es la nueva conducción. Están pateando la pelota para adelante. Claro, van pateando la pelota para adelante. Como el gobierno este, viste, que patea todo para adelante. Es todo igual. Sí, es todo lo mismo. Es lo mismo, el que venga se va a encontrar con un abrazo caliente. Bueno, pero es mejor que venga una nueva conducción porque tardará, pero la va... Pero ya hay otro ambiente, otra cosa, ya es diferente. Es como parar la pelota y dejar de que sangre esto, viste. Claro, que siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Porque todos dicen, ah, faltan tantos meses, pero en tantos meses muchas cosas malas se pueden hacer. Entonces, es como parar el sangrado, viste. No lo curás al herido, pero por lo menos le paras el sangrado. Justamente, sí. O sea, que esa es mi idea, viste. Sí, no, no fue democrática mi idea, pero yo digo, bueno, viste. No, pero es así, es así. Y bueno. Bueno, Alicia, entonces, ¿a qué teléfono tienen que llamar? Porque ya estamos, la semana que viene se sortea la canasta. Y tienen que... Más de una semana, ¿no? Y sí, el miércoles. Miércoles 31 se sortea la canasta. O sea, el otro miércoles vos vas a sortear. Claro, yo, me va a tocar a mí sortear la canasta. Qué bueno, qué lindo, es una buena cosa. Sí, así que tienen que llamar al 264-508-1914. Ajá. La consigna que tenemos este mes es la misma de un mes pasado, nombrar a las... por lo menos a dos o tres personas de las que estamos a diario en los programas. Así que es muy fácil, porque ya nos conocen bien a todos, porque... O sea, ¿qué? Alicia. Alicia, Marta, Laura, David. Rubén. Rubén, a todos. Mercedes, Irma, Juan. Somos un montón. Sí, somos muchos. Así que bueno, ahí estamos. Y el que se tendrá que presentar es Ale, porque por las elecciones, por esto, por lo otro, estaba... Claro, era medio perdido. Sí, así que supongo que ya volverá también. Volverá y enriquecido con su nueva experiencia de que ahora estas elecciones. Dios mío, qué pasará. Todos piensan, ¿qué pasará? Bueno, te voy a comentar lo que pasó el 24 de mayo de 1810. Ah, eso es muy importante que todos lo recordemos. Sí, el comerciante, Cornelio Saavedra, vos sabés que yo a Saavedra lo creía militar, porque en todas las partes... Claro, sale con el su traje. Y estuve buscando, porque busqué lo que era hoy día, a qué se refería el 24 de mayo de 1810, y me dice comerciante. Y después volví a buscar cuál era la vida de Saavedra y sí, es comerciante. No sé en qué momento le dan el cargo de... Y lo que pasa es que antes, en esa época... Brigadier creo que era. Las personas que manejaban el comercio, sobre todo, viste, el comercio ahí en Buenos Aires, y en Santa Fe, en los lugares, digamos, portuarios, que eran los más importantes, eran verdaderamente las figuras destacadas. Las figuras destacadas del momento. O lo que eran, digamos, literatos, o sea, que eran, como en el caso de San Martín, Sarmiento, toda gente pensante, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, el comerciante Cornelio Saavedra y el abogado Juan José Castelli lograron que el virrey español, Balthazar Hidalgo del Cisnero, renuncie a presidir la junta de gobierno del Virreinato del Río de la Plata. Entonces, fue un paso clave para que al día siguiente se concretara la Revolución de Mayo. Claro. Porque fue cuando huyó Cisnero. Cuando Cisnero ya estaba medio huido, ¿no? Sí, sí, sí. Como que estaba por compromiso. Sí. Así que, bueno, a eso se refería la... Esa es la efemérides del 24 de Mayo. Necesitaríamos unos cuantos patriotas para... Besos, besos patriotas. Unos cuantos Sarmiento, San Martín, Belgrano, que vinieran a formar parte de... Justamente. No, para... Y te voy a... Hoy día no, porque no la tengo a mano y no se le he pasado a Tony. Pero en cualquier momento vamos a escuchar la vida del Pidio González, que fue un vicepresidente de la República Argentina. Y cómo terminó. Y le quisieron ofrecer una jubilación y él no la recibe, porque decía que él no se merecía semejante... Este... Que le dieron el... Bueno, semejante regalo, digamos, o... Como se le llame. Pero... Y murió en la miseria. Sí, bueno. Y San Martín, que fue nuestro... La figura más importante que tenemos es San Martín. ¿Cierto? Digamos, a nivel... No es la más importante, pero digamos... Pero dentro de todo. No se conoce. Y... Y cómo se fue. Murió lejos. Sí. Como dice acá Sarmiento. ¿Viste? Que llega a la localidad, una cosa que vos me mandaste, que me hizo acordar, porque me lo sabía, pero ¿viste esas cosas que se te olvidan? Cuando llega a la ciudad francesa de Cranbur, para conocer al general San Martín, dice, vive olvidado José de San Martín, el primero y el más noble de los emigrados. He pasado con el momento sublime, que quedarán para siempre regaladas de mi espíritu. ¿Ves? Escriben una carta a un amigo refiriéndose a San Martín. O sea, es como que no puede ser. No puede ser. Pero bueno. Esos eran los verdaderos patriotas que sacaron a la Argentina adelante, la liberaron y todo. Nada que ver con los patriotas que tenemos ahora. Y no se les puede decir eso, no se les puede poner ese título. Pero bueno. Se pelean con una bolsa de gatos por un lado y por el otro, bueno, no saben cómo hacer como los gatos, ¿viste? Sí. O los perros que hacen sus necesidades y después la tapan. Sí. Eso mejor lo están haciendo. Esos son los que están en el gobierno. Justamente. Y los otros se pelean, ¿sí? Como una bolsa de gatos. Entonces vos decís, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si están peleándose entre ellos mismos por ver qué cargo van a ocupar, si van a ser vice, si van a ser presidentes, si esto, que aquello, dentro de los mismos partidos. Entonces, ¿con qué confianza vamos a elegir el día de mañana? O sea, presenten propuestas, a ver qué es lo que van a hacer. No, no te presenten. Por eso la reforma jubilatoria, que es nuestra propuesta, es una propuesta. Es una propuesta. O sea, a David, y bueno, y después la mejorada por ideas que se participaron. Claro, pero... O sea, a alguien se le cayó una idea. Claro. A ellos no se les cae una idea y le pagamos para que se les caigan las ideas. No, lo único es aumentar los años, es este... Claro, ¿viste? Es poner este impuesto, el otro impuesto. Y al final es un país que es el país que más impuestos tiene, y donde hay hambre, hay miseria, hay de todo. Porque vos fijate que de las mismas gente asalariada, o sea, el que tiene trabajo formal, no alcanza a los sueldos mínimos. Entonces, es muy preocupante lo que está pasando. Y ayer yo escuchaba que vuelve a subir el dólar. O sea, es un bolazo. Ya está en 500 pesos, pero... Y decían, ¿cuánto vale el nuevo billete? Cuatro dólares. Eso sacábamos la cuenta con Miguel anoche. Claro, cuatro dólares. Decime, no, ¿cómo puede ser? Claro. Y no, 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 no sé, no sé, verdaderamente me preocupa. Uno ya, qué sé yo, y tenés menos necesidades. O sea, si bien tenés necesidades, porque tenés... Sí, pero... Pero ya no tenés las expectativas de querer... O sea, ya querés mantener lo que tenés para terminar tus años... Vivir tranquilo. Vivir tranquilo tus últimos años. Pero ves a los hijos y sufrís por ellos. Yo sufro y mis nietos, ni te cuento. Claro, yo también, yo pienso en ellos, en los chicos. Y yo veía cuando, justamente hoy me estaba acordando, que cuando, ahora en el viaje que hice, veía a los niños jugar en la calle. Ah, mirá. Cosa que me llamó mucho la atención, jugar a la pelota. Porque acá ya se perdió eso. O sea, me llamaba mucho la atención, porque digo, hasta los he filmado, porque... Jugaban. O sea, y no había gente grande cuidándolos, ¿viste? O sea, no eran chiquititos de cuatro o cinco años, eran más grandes. Sí, sí, sí. No sé cuántos años tenía, ponéle diez años, ocho años. Claro. Pero estaban solos jugando en la calle. No, acá tenés que estar mirándolos, a ver si están bien, si no están bien, si... Y me llamó mucho la atención, porque era algo como que yo ya no estoy acostumbrada a verlo. O sea, buscaba a la gente grande que los estuviera... Observando. Claro, claro, sí. Y no, no había nadie, los niños estaban... ¿Viste? Jugando. Claro. Con una pelota, o sea, haciendo los juegos que se hacían antes. Sí, sí, sí. Hacíamos nosotros, ¿viste? Y bueno, me llamó mucho la atención, y yo digo, qué pena todas esas cosas que son... Que se han ido perdiendo. Que se han ido perdiendo. Si no los mandás a un club o a un lugar así, no estás tranquila, porque no están los niños seguros. Y no he visto niños con celulares. Ah, qué importante eso. No los he visto con celulares. O sea, en la calle no los he visto con celulares. Únicamente la gente grande sí. O sea, la gente grande, no, 30, 40, así. Pero el niño, no. Ninguno con celulares. Niños que salían con las cosas de la escuela y eso, yo he ido observando, porque me gusta observar la vida. Claro, sí, sí. Hay que cuando uno sale por ahí... Claro, y no los veía ninguno con el celular, mirando el celular ni nada, o los que iban los niñitos en los carritos, o llevados por las mamás, ¿no? Con el celular, que ahora vos los ves, estás con el celular. Sí. O sea, para que no molesten, le dan el celular. Para que no molesten, lo primero que le dan el celular. Te pillé tonto. Y los otros, justamente, y los otros días escuchaba a una psicóloga que decía que el niño hasta los 3 años no deben darle el celular. Y vos ves los bebitos con el celular. Y de los 3 a los 6, una hora lo máximo diario. Y de ahí a lo mejor hora y media hasta los 10, 12 años. Y no, y los ves. Son bebitos y le ponen que estén mirando y tienen 5 meses o 6 y ya saben ir apretando Sí, mi hija, una de ellas lo que ha hecho es que le ha puesto un programa, no sé cómo es, que les controla y tienen tanto tiempo por celular. O sea, no es que le controle el celular. Le controla el tiempo. El de la conexión a redes. Claro. Porque a ellos lo que les gusta no es el celular. No. ¿Viste? Que lo usan también para la escuela. Sino que lo que quieren es el control. Es para las redes. Claro, sí. Para meterse a las redes. Entonces, ellos lo que hacen es, cuando ellos lo pueden controlar, pueden estar con las redes. Y los controlan ellos. Ese acceso a las redes, se los controlan ellos desde su celular. Ah, mira que veo. No sé cómo se llama el programa. Sí. Uno por ahí no lo entiendo. Pero bueno, me parece bueno, porque además cuando le dan una penitencia, lo primero que hace es de cortar el internet. Claro. Entonces tratan de portarse bien. Para que no les corten el internet. Para que no les corten el poco internet que les dejan. Claro. Bravo. Bueno, este, vos sabés que encontré esto que PAMI pagará un bono de 24 mil pesos. De 24 mil pesos. Un bono extra. ¿Quiénes deben cobrarlo? Dice, el programa de asistencia médica integral PAMI brindará un nuevo apoyo económico a los jubilados y pensionados empadronados en Argentina. El organismo anunció que hasta el 31 de mayo entregarán un adicional de 24 mil pesos. Oh, se me fue. Dos beneficios podrán tramitarlo de acuerdo a la determinación de su documento. Esta medida busca proporcionar un respaldo financiero adicional durante estos tiempos difíciles. Bueno. Voy a buscar directamente porque ahí va. El programa alimentario de PAMI reemplaza el anterior sistema de entrega de bolsón que se implementaba antes de la pandemia del COVID durante el periodo de aislamiento y ANSES colaboran para depositar este beneficio directamente en las cuentas bancarias donde los jubilados y pensionados reciben sus pagos mensuales. Una vez finalizado el confinamiento se decidió mantener esta modela de depósito directo. O sea, no te entregan el bolsón. Claro, acá está. Para acceder a este pago adicional los requisitos son simples. Los beneficiarios deben ser mayores de 80 años. Y de acompañado con sus nietos. Sí. Recibir hasta un haber medio y estar afiliado a PAMI. Es decir, no todos los jubilados. No. Es lo que hay que aclarar porque hay veces que salen los... Claro, es que el titular es ese. El titular bastante grande que todos los jubilados, y no son todos, son los que sean mayores de 80 años, cobrarán ese adicional de 24 mil pesos. Este, así que estén atentos esas personas. Y recibir un haber y medio. Y tiene que, claro. El que tenga más de un haber y medio, que ahora serían 50 y la mitad de 50, 25, 75 mil pesos el mayo, más o menos, de los... Y las personas mayores de 80 van a recibir esos 24 mil pesos. Eso quería aclararlo. Está bueno igual. Sí, porque, por supuesto. Y automáticamente. Automáticamente. Va a la cuenta bancaria de esas personas. Dice que más o menos un millón de jubilados. Los que no lo han percibido. Sí. Ah, buenísimo. Parece que ellos tienen. Nosotros no tenemos acceso, pero ellos tienen acceso a la cantidad de jubilados. O están zarateando, no sé. Claro. Sí. Que es lo más normal de siempre. ¿Qué otra cosa era que quería...? Ah, y está la fecha de cobro también de este... Ay, ya la voy a buscar. De los jubilados, ahora los que están cobrando en este momento. Las que son los que superan el haber mínimo. Tenemos los DNI terminados en 1 y 2. Cobraron el 23 ayer. Hoy cobran 2 y 3. El 29... Ah, porque claro, el 26 es feria. 26, sí. Claro. 25, 26, 27, 28. Bien, el jueves, bien, el sábado, domingo. O sea, si en el lunes cobrarán 4 y 5. 6 y 7, el 30. Y el 8 y 9, el 31 de diciembre. Y se cayeron de mayo. Y se cayeron de mayo. Ya estuvo. Claro, sí. O sea, que esta gente que cobra el 31 es un bolazo. Porque... ¿Cómo van a cobrar el 31? ¿Cuánto? Porque además si superan esos dos haberes mínimos, tampoco es que son millonarios. Claro. No cobran como los empleados de la ANSEE que cobran un millón y pico. Por supuesto, estos superan, estos... Quiere decir que cobrarán... El mes de mayo ha sido 50 el mínimo. Con él es que cobran 101... Un mil pesos que se pasan ya cobran el 30. Claro, ya cobran. Si termina, si su terminación es esa. Sí, sí, sí. Cobran el último día del mes. O sea, ¿con qué vivís todo el mes? O sea, ¿qué va a ser? Este... Vamos a la pausa, Toni. Ya tenemos el... ¡Pip! 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 Esto pasa en la Argentina y el mundo. Ámbito. Economía amplió a un billón de pesos la línea de créditos a crear para sostener actividad de MIPIMES. La decisión fue anunciada por el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren. El objetivo es mantener la producción y el empleo. Todo Noticias. El sindicalismo se mete en la interna del Frente de Todos y divide sus apoyos entre Maza y Guado de Pedro. Luego de que la central obrera respaldara al titular del Palacio de Hacienda como la mejor opción a de cara a los comicios nacionales, Hugo Yasky de la CTA y Luis Barrio Nuevo de los Gastronómicos, sorprendieron al manifestarse a favor del Ministro del Interior, InfoAe. La fiscal de Curuzú-Cuatías, María José Barrero Sagún, quien investiga el crimen de la periodista correntina Griselda Blanco de 45 años, formalizó la imputación por el delito de homicidio agravado por la relación de pareja-femicidio para el ex de la víctima. Se trata de Armando Jara de 54 años, quien seguirá detenido. En cualquier momento volveremos con más noticias. Todos los deportes en un solo lugar. Estación Deportiva. Te contamos lo más importante de las últimas horas. Estación Deportiva te informa. Diego Simeone, el técnico de Atlético de Madrid, opinó sobre el caso de Vinicius y el racismo en España. Está claro que cuando aparecen estas situaciones, que nosotros las podemos transmitir, porque obviamente estamos siempre en evidencia, porque siempre estamos públicamente expuestos, porque estamos en la televisión, porque se ve claramente con las cámaras, todo lo que sucede, pero también sucede en la calle. Entonces hay que tener cuidado, porque desde el estadio pasa a la calle. Y bueno, vuelvo a repetir lo mismo, para mí no es un tema de puntualmente lo que sucede en un estadio, es un tema social, un tema de los jóvenes, y a los jóvenes hay que cuidarlo, porque son el futuro del país, y eso sí que es muy importante. Creo que es una gran oportunidad. La gente, estamos todos dispuestos a ayudar, porque somos nosotros también los que tenemos que ayudar, en todo tipo de situaciones que podemos generar desde el lugar que nos toca, entrenadores, futbolistas, árbitros, todo lo que estamos en torno a lo que sucede en el estadio. Pero yo no me quedaría con el estadio, no nos equivoquemos, porque no es un problema del fútbol, es un problema social. Son chicos de 19, de 20, de 25, son jóvenes, no saben a veces lo que están haciendo, y donde hay que actuar es en esa faceta, porque no está bueno. No te pierdas en la próxima edición de Estación Deportiva, pasión por los deportes. Somos FM a las 101.7 MHz Todos los días, todo el día, todas las noticias, la séptima punto info, periodismo de anticipo, la séptima punto info. Parada 40 Elaboramos la mejor comida rápida de San Juan, con su atención personalizada. Te ofrecemos pachatas, hamburguesas, panchos, choris, y además bebidas personales. Parada 40 Estamos en calle 5 y lateral de ruta 40, atendemos de lunes a jueves de 12 a 16 y de 20 a 1. Viernes, sábado y domingo, nos extendemos hasta las 4 de la mañana. Recibimos Mercado Pago Parada 40 La mejor comida rápida de San Juan ¡Atención! Atención a todos los amantes de la nostalgia y la buena comida. El próximo sábado 10 de junio llega la esperada Retrofest, un evento que te transportará en el tiempo y despertará tus sentidos. A partir de las 22 horas, te invitamos a ser parte de esta experiencia única. Nuestra barra tropical te espera con refrescantes y exquisitas bebidas. Y para poner el toque perfecto a la noche, tendremos al mejor DJ de la escena, el inigualable Pelado López. ¿Quién nos hará bailar al ritmo de la mejor música retro? Sábado 10 de junio, Retrofest. Club Santa Lucía, Pelegrini pasando al alcance. Producción de Rodri Fernández. Las últimas noticias provinciales, nacionales e internacionales. Los mejores contenidos propios con la calidad y el profesionalismo de nuestro grupo de redactores e infotecarios los encontrás en changomovil.net. No te quedes sin la información que necesitas día a día. changomovil.net Somos FM Alas, 101.7 MHz Radio Alas te acompaña a todos lados. Nos escuchás y también nos ves. Suscribite a nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y no te pierdas nada. Encontranos como Radio Alas FM 101.7 El otoño es como una segunda primavera. En donde cada hoja es una flor. El paisaje cambia de colores. Pero nosotros seguimos siempre junto a vos. Brindándote la mejor música. La mejor música. No, no, no. Estás en Radio Alas FM 101.7 Primero los sanjuaninos. Facebook Radio Alas San Juan. Twitter arroba alas117. Instagram radio guión bajo alas sanjuan. Nuestra web www.changomovil.net Nuestro canal de YouTube alas FM 101.7 Otoño 2023. Somos la estación que crece junto a vos. 20 y reparación de colchones y tapicería en general de Alejandro Gómez. Encontralo en Almirante Brown 575 Este en Rawson. Comunicate al 424-0139. Recibimos toda la forma de pago. Aromas y sabores. Panadería artesanal. Tortitas, prepisas, masas dulces, media luna. Aromas y sabores. Panadería artesanal. Encontralo en Santa María de Oro, Casi Sargento Cabral. Comunicate al 264-426-4925. Aromas y sabores. Panadería artesanal. Atención almaceneros y quiosqueros. Gutiérrez, distribución, tiene para usted artículos de almacén. Lácteos, quesos, fiambres, copetín al porro mayor. Distribuidor exclusivo de galletas para celíacos. Cariló. Comunicarse al 264-440-0924. Biscotti y panecillos. Elaboración artesanal. Factura, tartas y torta. Hace tu pedido al 469-70-539. ¿Anotaste? 4-69-70-539. Atendido por sus dueños. Biscotti y panecillo. Elaboración artesanal. Carnes Ignacio y Minimarket Mariela Calidad en Carnes y Fiambres. En la esquina de Col y Callejón de Ulium. Acá estamos nuevamente con nuestro programa de reforma jubilatoria. Y ahora le vamos a hacer una entrevista a la señora Mabel Morales. Ella es directora de políticas de las personas mayores. Buenos días, Mabel. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Alicia. Hola. Yo soy Marta. Ella es Marta, mi compañera hoy día, porque Laura, vos la conoces, se fue a Valleal. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, saludos para usted, Marta, también. Bueno, el motivo de esta entrevista es que, como todos sabemos, ustedes están trabajando mucho con los adultos mayores. Sí, estamos, la verdad que, bueno, cada día tratando de generar acciones que protejan los derechos de las personas mayores. Y, en este momento, estamos con un ciclo de charlas, ¿sí?, que va a ser, que vamos a ir con un cronograma por toda la provincia y, sobre todo, que tiene que ver con asesoramiento en cuestiones, sobre todo, para los que tienen tarjeta del Banco de San Juan, jubilados y pensionados, que sabemos que es más del 80% de las personas mayores en la provincia, ¿no? Cómo usar un home banking, el tema de los seguros, cómo cuidarlo contra las estafas y, bueno, y todas aquellas dudas que tengan. Claro, eso es muy interesante porque muchos adultos mayores no saben manejarse con, tanto con la tarjeta o con alguna app del celular y todo eso, entonces es muy importante. Y con todos los beneficios que hacen acarrear manejarse a través de la tecnología, hoy que se tiene la billetera San Juan también, así que, bueno, comenzamos, ya el viernes pasado comenzamos con una prueba piloto y a partir del primero de junio vamos a ir coordinando con cada centro de jubilados o institución, que no todos están nucleados con los centros de jubilados o institución, que quieran charlas también sobre juego patológico. Sabemos que a veces las personas mayores, bueno, van al casino y a veces se dejan su sueldo ahí y un poco trabajar con esto. Ay, qué bien, muy interesante también. Sí, sí, y que se han extendido mucho los casinos y los juegos y, bueno, y eso es adictivo, es una adicción más. Justamente, es una adicción más, sí. Sí, son adicciones que por ahí no se tienen en cuenta, como el alcoholismo, el tabaquín, ¿no? Sí, es cierto. Y que son las adicciones normales en las personas mayores. Claro, y que en este momento es muy importante porque imaginate, una persona que va y deja su sueldo después con las enfermedades normales de la edad y, bueno, y la vida misma que está todo tan caro, todo tan difícil, además que esas adicciones, el problema que tiene que cuando querés jugar, querés jugar y por ahí hasta te cometés, tenés actitudes de quedarte con cosas que no son tuyas para poder seguir jugando. Seguir jugando. Porque es una adicción y una adicción es una adicción. Es una adicción, que antes se llamaba ludopatía, actualmente se llama juego patológico. Esto es una charla que brinda la caja de acción social dentro del, bueno, como ellos tienen a cargo lo que es la quiniela y lotería, también tienen que prevenir de que esto, la recreación no pase a una adicción. Claro, este, sí, porque generalmente por ahí ellos piensan que yendo a jugar van a obtener más dinero y van a poder vivir mejor y van perdiendo. Y bueno, es claro. Y una preguntita, ¿cómo, o sea, cómo previenen que una, porque una persona mayor se considera que no le podés prohibir la entrada a un casino? Es complicado, lo tenés que tratar desde la parte psicológica. No. Bueno, el juego patológico, cualquier persona se puede autodenunciar, para eso necesita un acompañamiento psicológico, se autodenuncia, va al casino y dice, mire, yo quiero que me prohiban la entrada, porque se ha dado cuenta que tiene una adicción. Entonces, la caja informa a todos los casinos de la provincia, con nombre y documento, entonces dice, mire, señor, usted no puede ingresar y, porque bueno, hay un acta correspondiente. Sí, 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 o sea, la persona tiene que llegar a esa capacidad de autodenuncia. Para eso necesita un apoyo psicológico, ¿no? Anterior a eso. Y estas charlas tienen que ver con eso, y para eso también tenemos que intervenir los familiares. Por supuesto. Ese acompañamiento, y bueno, claro, hay un trabajo interdisciplinario, exacto. Y bueno, y también teniendo en cuenta que todas estas personas tienen obra social, que pueden acceder a psicólogas, psiquiatras y todo especialista que necesite este tipo de patología. Sí, no, no, es muy importante porque verdaderamente, bueno, es muy difícil de tratar. Aparte, este tipo de enfermedades afecta a todas, termina afectando a todas. A toda la familia, sí, tanto la salud. A la familia y a la salud. Y a la salud también. A la salud. Así que bueno, estamos con ese tipo de charlas y después todo lo que son los abordajes, acá en la Salta, 370 Sur, nosotros abordamos y recibimos todo tipo de denuncias o asesoramientos en cuanto a abandono, violencia económica, violencia verbal, violencia física. Lo que también hay que diferenciar es que cuando la problemática pasa por algún bien, esto se resuelve en otro ámbito que no lo resolvemos nosotros. Claro, y ustedes pasan la denuncia a otro ámbito en el caso que hay... No, nosotros ni siquiera la pasamos, eso lo tiene que hacer la familia en otro ámbito. Ustedes asesoran, digamos. Nosotros sí asesoramos y decimos, mire, tiene que ser otro ámbito, va a otro lugar y eso. Claro, está bien. Tendrá que buscarse ya una abogada. Porque yo un día estaba haciendo un trámite en el banco, donde tengo yo la jubilación, y una señora que se sentó a mi lado se puso a charlar conmigo, viste, estás esperando. Y bueno, y ella contaba que venía porque le fue a cobrar y no tenía plata. O sea, no tenía que cobrar nada para cobrar cera. Entonces venía, cuando preguntó en el banco, una señora mayor, resulta que sí, verdaderamente no tenía nada que cobrar porque todo su sueldo, ella le había dado el poder a un nieto. Claro. Y entonces ese nieto, bueno, lo había gastado y había comprado como un préstamo. O sea, ella debía encima, o sea, que no iba a cobrar por... Entonces ella lo que estaba haciendo ahí en el banco era una denuncia. Claro. Venía eso. Que no lo tiene que hacer en el banco a la denuncia, eso se hace... Ella va con su documento al ANSES, inmediatamente se revoca el poder. Claro, seguramente eso le iban a decir en el banco. Ella fue porque no entendía por qué ella no podía... No cobraron. Ah, no tenía un peso y encima tenía deudas, viste. El nieto le tiene que hacer uso de su tarjeta. Sí, seguro. Porque los préstamos no pueden exceder a un cierto porcentaje de lo que cobra la persona. Sí, ella dice que le había dado a su nieto, bueno, el poder para que le hiciera porque ella es una persona grande, viste. Me dio una pena porque, bueno, después pasó la mujer y, bueno, ahí llamaron. Yo vi, porque es todo de vidrio, que la persona que lo atendió llamó a otra persona, seguramente la estarían asesorando. Sí, seguro que sí. Asesorando, que lo que hacen es rebuscarle la tarjeta inmediatamente, le entregan una nueva. Claro. Y, bueno, ahí es donde tiene que fortalecerse la persona, ¿no?, de no entregar su documentación. Ni documento, ni tarjeta de débito, ni recibo de sueldo, absolutamente a nadie, a no ser que, bueno, quien está a cargo realmente... Claro, sí, en este caso era un nieto, viste, es como muy difícil. Y, bueno, sí, eso es muy normal que la familia directa sea quien hace mal uso de los ingresos de las personas mayores. Claro. Y cuando la persona todavía es autoválida, lo ideal es que lo maneje esa persona. Por eso también nosotros queremos brindar esta herramienta para que lo pueda hacer desde su celular. Porque de esa manera a veces nosotros sabemos que tenemos un clima por ahí complicado, entonces que hay una época del año que los sondas o los grandes fríos no los dejan salir a cualquier hora. Entonces, bueno, tienen esa otra herramienta que puedan comprar, puedan saber cuánto ganan, cuánto le va a venir, si tienen una tarjeta de crédito asociada, cuánto es lo que van a tener que pagar. Claro, son todos. Si quieren sacar un préstamo, también lo pueden hacer desde ahí. Y cuidar ese celular más que la tarjeta de débito. Sí, claro. Justamente, porque tiene toda la información, todos los datos en el celular. Pero también nos ayuda que si hoy no podemos salir porque estamos ingripados, no quedarnos sin el dinero, ¿no? Y hacer todo tipo de operaciones. Lógico, es muy importante eso. Claro, es que la pueden hacer personal y nosotros inclusive, el banco lo que lleva a una persona, que inmediatamente le explica personalmente cómo hacer toda la gestión, que son muy sencillas. Claro. Sí, cuando la sabés es muy sencilla. Por ejemplo, la fe de vida. Yo en el banco que cobro, yo tengo que hacer la fe de vida. Viste que hay bancos que la han sacado. Bueno, en el caso del que me tocó a mí, no. No la sacó. Tengo que hacerla. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer la fe de vida con la validación de tu cara. Ajá. Sí, sí. Bueno, tengo un lindo celular. No lo puedo hacer nunca. Ah, mira. O sea, tengo que ir al cajero para hacer la validación y después mirá lo que me enteré, que no lo sabía. Porque en un momento se me había caído la fe de vida y yo la había hecho. Entonces digo, ¿cómo puede ser si yo la hice? Y aparte tenía el papelito que te da la máquina como prueba de que había hecho la fe de vida. Bueno. Entonces me dicen, ¿dónde lo hizo cuando llamé al banco? Le digo, no, lo hice en un caje, en un de esos totem, que se le llaman, que son del banco y del ANSES. Entonces, y lo hice ahí, pero no lo hice en mi banco, en el totem de mi banco. Ah, lo hiciste en otro banco. Sino que lo hice en el de mi barrio, porque era el que me quedaba más cerca. Y me dicen, no, lo que pasa es que a esos totem no están conectados digitalmente. Claro. Entonces vos lo haces y ellos pasan cada tanto a buscar la fe de vida. Entonces no es que a vos vas a hacer la fe de vida hoy y te sale inmediatamente. Eso la gente no lo sabe. Yo no lo sabía. Bueno, por ejemplo, todas esas son las cosas que el banco, más allá, si es el mismo banco o no, otra persona tiene otro banco, no cambian tanto esas situaciones. Todas esas son las cosas que, bueno, nosotros vamos a dar las charlas. Seguramente en la primera van a salir un montón de dudas y que se irán a proponer otra charla más con esos temas ya más definidos. Sí, seguro. Porque por eso también las charlas no son para más de 20 personas, porque son bastante personalizadas, ¿no? Claro. Cuando pasan esas dudas, lo que hace el banco, le abre el celular, le va mostrando paso por paso, porque si usted me lo muestra, después cuando me voy al celular, me prende el celular, es cómo se trabaja. Claro, es que cada uno tiene que ir trabajando a medida con su celular. Sí, sí, sí. Sí. Es así. Claro, está muy bien, muy bien. Bueno, y también tienen los otros talleres, que son muchos, los de actividades manuales. A ver, nombrálos vos. Son los talleres de teatro, folclore, bailoterapia, cosmetología, repostería, artesanía. Son una serie de talleres que estamos de lunes a viernes en distintos lugares de la provincia y donde tenemos más de 3.000 alumnos en total. Luego de esto siempre se hacen presentaciones en distintos lugares, así que es una forma también de contener y de recrear a nuestras personas mayores. Claro, yo ayer leía un artículo en el cual la calidad de vida de los adultos mayores que siempre estaban ocupados después de jubilarse, en cualquier tipo de actividad que sea, manual y todo, eso le daba una mejor calidad de vida a su vejez. Entonces, por eso es la importancia de todos esos talleres que ustedes tienen para el adulto mayor. Sí, fueron contemplados bajo esto. Nosotros trabajamos siempre con la necesidad de las personas mayores y con lo que nos proponen, ¿no? O nos van preguntando. En base a eso vamos planificando. Y los talleres han dado muchos resultados de contención y para mantener el cuerpo, mente y alma en mejores condiciones a medida que vamos avanzando en edad. Para eso hay que hacer prevención y cuidarnos desde siempre. Y sí, por supuesto. Así que bueno, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Felicito y espero que tengan éxito, digamos. Y que sigan estos talleres porque al adulto mayor le hacen muy bien. Se han abandonado desde todo punto de vista, desde el económico, desde la salud, desde todo. De todo punto. Bueno, sí. Incluso ha pasado, hay muchos adultos mayores que han pasado a ser sostén familiar, lo cual es terrible. Sí, sí. Bueno, Alicia y Marta, muchas gracias por esta comunicación. La verdad que a nosotros nos sirve mucho porque difundimos todas nuestras acciones. Y bueno, seguramente seguiremos en contacto. Bueno, y cuando tengas cualquier novedad, estamos en contacto nuevamente para transmitírselas. Bueno, ya estamos a ir pasando el cronograma de los distintos, sobre todo, ustedes están ubicados para la zona de Rivadavia. Sí. Os invito por las publicidades. Ah, sí, es que dos de los integrantes de acá del programa, tanto yo como David, somos de Rivadavia. Y hemos conseguido por aquellas zonas los anunciantes. Bueno, entonces, para que pasemos al cronograma de donde vamos a estar de toda la provincia. Claro, y Marta también. Ah, bueno. Sí, de mi vereda, porque la vereda de enfrente es capital. Estoy en una calle que la vereda, mi vereda es de Rivadavia, la vereda de enfrente es capital. Estoy como que estoy y no estoy. Claro. Sí. Bueno, un gusto entonces para todos los integrantes de la región. Igual ella conoce que este programa se llama Reforma Jubilatoria. Y que estamos proponiendo una reforma porque, bueno, lo que pasa con los jubilados es que no les alcanza... Bueno, yo creo que estas acciones están buenas, que la comunidad proponga y que se puedan elevar y cada vez pulir mejor y que sea lo mejor para todos los ciudadanos, ¿no? Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Porque en algún momento todos vamos a estar en ese lugar. Claro, y es que a veces los jóvenes no piensan en eso, que van a llegar el día de mañana a jubilarse. Si yo no nos permite, puede hacer que me deje llegar, así que... Es muy rápido como pasa todo, por lo menos a mí se me pasó muy rápido. Sí, volando. Así que bueno. Bueno, mucho gusto. Igualmente, te agradecemos tu participación. Bueno, gracias. Bueno, muy bueno todos los tipos de asesoramiento. No solo de par nivel hombre, o sea, también es bueno que lo hagan. Esto viene financiado por el Estado, ¿no es cierto? Sí, sí, son todos gratuitos. Claro. Salvo, por ejemplo, ahí en el centro de jubilados corazón pagás una mínima cuota de 300 pesos. Y bueno, tenés todos estos cursos, todos ahí están ahí. Y además tenés la doctora, una médica cabecera. No, te brindan muchos servicios. Qué bueno porque, bueno, sí. Sí, en ese sentido, muy bueno. Se sale del estado de abandono directamente. Porque en algunos casos hay como estado de abandono. Justamente. Pero no, vieras todos los talleres, tienen 10, 15 personas. A mí hay una cosa que con respecto al tema del celular es que las personas para tener acceso en el celular tenés que tener Wi-Fi. Sí, pero ahora el Wi-Fi ya... Sí, pero viste que no todo el mundo tiene Wi-Fi en la casa. Hay que pagarlo. Hay que pagarlo, lógico. O sea, normalmente casi todas las... No hay Wi-Fi libre. No hay Wi-Fi libre. O sea, no hay en la ciudad de San Juan un Wi-Fi que tengamos todo, no. Cada uno tiene que pagarlo en su casa. Entonces, es decir, está bien que toda la tecnología y todo el desarrollo, pero verdaderamente tenés que tener la plata para acceder. De todas maneras, en casi todas las casas... Hoy en día... Hay Wi-Fi porque si la persona mayor vive sola, bueno, pero si no, si hay otros familiares... Sí, si hay otro familiares, seguro que tiene Wi-Fi porque la gente más joven, todos están conectados a Internet, viste. Así que, bueno, pero yo pensaba en eso, digo, hay que pagarlo el Wi-Fi. Lógico. ¿Viste? Sí, pero hay veces que la gente paga Internet... Vos viste que todo el mundo tiene celular. Sí, yo sé, hoy en día tiene todo el mundo. Y las personas mayores también. Entonces, que por ahí las tienen nada más que para llamar por teléfono a los hijos. Sí, mirá, mi suegra, ahora falleció ella, falleció re grande, también ella primero no quería celular. Después le dieron un celular y le dijeron, mirá, aprieta el 1 y llamás. Me llamás a mí, le dicen. O sea, llamaba a los hijos. Sí, sí. Ah, pero usaba como teléfono para llamar nada más. Claro. Después, a lo último, no sabés cómo manejaba y le encantaba entrar a Internet. Mirá, vos subías una foto de los nietos, sobre todo, y la primera en contestarte qué lindo, qué bonito, lo que fuera era ella, viste. O sea, que estaba pendiente de Internet. Sí, sí. O sea, de lo que se subía a las redes de la familia. Claro, sí, de las familias. Fue, no fue de un día para el otro. No, fue progresivo, lógico. Porque no es fácil. No. Sobre todo cuando vos, tu cabeza no está preparada. Claro, preparada para eso. Los niños ahora nacen con el edicto, hacen con el celular, no sé cómo hacen. Yo me equivoco todas las letras cuando yo escribí. Ellos hacen con los dos dedos, escriben y... Sí, vamos a ver. Y con mucha rapidez. Sí, con una rapidez. Y yo, cómo hacen, Dios mío. Sí. Así que, bueno, este, ¿trae algo para leerle? Oh, me parece que... Ya, ya se nos está terminando el tiempo. Bueno. Habías, este, una... Bueno, pero lo dejarás para la próxima... Lo dejo para la próxima clase, iba a decir. Muy bonito. Para la próxima semana. De unos adultos mayores que... Sí, sí, sí. Queda pendiente. Que tienen 116 años. 116 años y son sanjuaninos. Y son sanjuaninos. O sea, que no estamos tan mal. Hay algunos... Que te pueden contar grandes historias. Sí. Y que están trabajando. Sí. Eso es lo que más me impresiona de esto, ¿viste? De esa historia. Así que, bueno, no nos alcanzó el tiempo, pero está bueno. Esperemos que tengan... Les deseamos un feliz 25 de mayo. Día de la patria. Un día de la patria. Que comen, que comen locos, que ricos. Que ricos. Sí, que haga un poco frío. Hagan un... No hay que comer locos. Sí, porque eso sí está de sondita. Sí, vamos a transpirar con el locro. Pero qué rico el locro. El locro. Será hasta el próximo miércoles. Nos encontraremos otra vez con un nuevo programa de reforma jubilatoria. Era para sortear la canasta. Claro, para sortear la canasta. Que no se olviden de mandar un mensajito al 264. 508-19-14, con las tres últimas cifras del DNI, y diciendo el nombre de los integrantes del programa. El nombre para que lo identifiquemos. Ese día se hace el sorteo, así que mucha suerte. Yo no voy a venir hasta el otro viernes. Ah, claro, a lo mejor te toca entregarlo. Sí, ah, bueno, qué bueno. Me encantan, las buenas noticias me encantan. Así que... Así que... Buenísimo. Les deseamos un fin de semana largo bastante... Que sea bueno. Que sea bueno, que estén con la familia. Disfruten. Y bueno, todos en paz y felices. Así que nos vemos. Chao, Alicia. Un gusto acompañar. Igualmente. Muchas gracias. 20 y reparación de colchones y tapicería en general de Alejandro Gómez. Encontralo en Almirante Brown 575 Este, en Rawson. Comunicate al 424-0139. Recibimos toda la forma de pago. Aromas y sabores. Panadería artesanal. Tortitas, prepisas, masas dulces, media luna. Aromas y sabores. Panadería artesanal. Encontralo en Santa María de Oro, Casi Sargento Cabral. Comunicate al 264-426-4925. Aromas y sabores. Panadería artesanal. Atención almaceneros y kiosqueros. Gutiérrez. Distribución tiene para usted artículos de almacén. Lácteos, quesos, fiambres, copetín al porro mayor. Distribuidor exclusivo de galletas para celíacos. Cariló. Comunicarse al 264-440-0924. Biscotti y panecillos. Elaboración artesanal. Factura, tartas y torta. Hace tu pedido al 469-70-539. ¿Anotaste? 469-70-539. Atendido por sus dueños. Biscotti y panecillos. Elaboración artesanal. Carnes Ignacio y Minimarket Mariela Calidad en Carnes y Fiambres. En la esquina de Col y Callejón Ulium.